¡Suscríbete! Que no informe tu cuerpo que no sepa yo el secreto Porque tú y yo y los amantes de ese tiempo ya en otro tiempo Y yo y los actores de un amor perfecto en otro tiempo Saben que se ve bien el video, ¿ah? Así lo se vea también ahí. Se ve bien cuando uno lo pone.